Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com Aquí estamos con un nuevo vídeo de biología En esta ocasión seguimos hablando de la organización celular ¿Vale? De los seres vivos Y el vídeo de hoy lo voy a dedicar a que conozcáis las diferencias que hay entre una célula prokaryota y una célula eukaryota ¿Vale? En otro vídeo ya he puesto Ya he explicado las diferencias que había entre una célula animal y una célula vegetal Y ahora siguiendo el mismo criterio, también de forma muy esquemática Voy a hacer lo mismo pero con las diferencias entre una célula eukaryota y una célula prokaryota ¿Vale? Las tenéis ahí en pantalla Y ya veis como siguen el mismo criterio para ver las diferencias entre célula animal y célula vegetal En la parte de la izquierda tenéis las características que se corresponden con una célula prokaryota Y en la parte derecha la equivalencia a la célula eukaryota Vamos una a una Bueno, la primera hace referencia al tamaño Ahí tenéis que se trata de que en la célula prokaryota las bacterias Bueno, las bacterias digo bacterias por ser el elemento, la célula característica Pero bueno, el tamaño de la célula anda entre 0,2 y 5 micras Y solo forman organismos unicelulares Bacterias, como os acabo de decir O bien micoplasmas La contrapartida en la célula eukaryota es que el tamaño es mayor Veis ahí que es de 10 a 30 micras Pueden formar, evidentemente, organismos unicelulares Pero a diferencia de las prokaryotas También pueden formar organismos pluricelulares ¿De acuerdo? En cuanto a la membrana plasmática En la célula prokaryota La membrana plasmática implica que tiene que existir O implica que está rodeada por una pared ¿De acuerdo? En la membrana citoplasmática o la membrana plasmática de la célula eukaryota Solo está rodeada por pared en el caso de que la célula sea de origen vegetal La estructura y la composición son diferentes a la membrana citoplasmática De una célula prokaryota, de una célula bacteriana ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la membrana plasmática en cuanto a esa diferencia Pero también podríamos decir que la membrana plasmática En la célula prokaryota va a presentar mesosomas Donde se localizan diferentes enzimas Y entre ellos los que van a intervenir en la respiración celular ¿Vale? También, lógicamente, los que intervienen en la fotosíntesis En la contrapartida En la membrana plasmática de la célula eukaryota No va a presentar mesosomas ¿De acuerdo? Por lo tanto, dos características en cuanto a la membrana citoplasmática Por un lado, la presencia o no de pared La célula prokaryota sí es obligatoria O sí implica o sí existe la pared rodeando la membrana citoplasmática Mientras que los mesosomas son exclusivos de la célula prokaryota Y no de la célula eukaryota La célula prokaryota carece de núcleo Ya lo hemos visto El ADN es duplex, como veis ahí Y es circular ¿Vale? No está asociado a proteínas de naturaleza histónica Pero sí a otras proteínas Formando un plegamiento en forma de superhélice La célula eukaryota va a presentar un núcleo Un núcleo definido En cuyo interior se encuentran La mayoría de las moléculas de ADN También son dobles ¿De acuerdo? Son lineales Y se encuentran a diferencia De lo que ocurría con la célula prokaryota Asociado a proteínas de naturaleza histona Otro Carecen de citoesqueleto Y de orgánulos membranosos Eso en cuanto a la célula prokaryota La célula eukaryota va a presentar diversas estructuras Que se encuentran rodeadas por membrana En cuyo interior se realizan Los diferentes procesos fisiológicos, bioquímicos ¿De acuerdo? Que ese ser vivo necesita para vivir Es decir, orgánulos ¿De acuerdo? No hay orgánulos No hay citoesqueleto en la célula prokaryota Si hay orgánulos en la célula eukaryota Cada uno de ellos es especializado en una determinada función La célula prokaryota Los ribosomas son más pequeños Son 70S Los ribosomas de la célula eukaryota Son más grandes Son 80S Tal como tenéis ahí en el esquema En la célula prokaryota no hay mitosis No se produce la mitosis Y el citoplasma sufre bipartición En la célula eukaryota Sitia, sitia, sitia Se produce la mitosis Y el citoplasma se puede dividir bien por bipartición En el caso de la célula animal O bien formando un tabique Por tabicación en la célula vegetal ¿De acuerdo? Espero que esté entendido Veis que siguiendo el mismo esquema Que he seguido para ver las diferencias Entre la célula animal y la célula vegetal Aquí entre célula prokaryota y eukaryota Muy esquemáticas Para que las entendáis bien Para que tengáis los conceptos claros Pero si de todas formas Si existiese alguna duda Por favor contadla Y la resolvemos ¿Vale? Pues como siempre Muchas gracias por estar ahí Y muchas gracias por ver los vicios